Bueno, buenos días. Hoy estoy acompañada por Juan Pedro. Juan Pedro es el nuevo director de la Escuela de Música, y antes lo comentábamos, él decía que ante todo es músico, y es verdad. Es el nuevo director que fue elegido en el mes de septiembre por sus propios compañeros, por los profesores, fue elegido en el claustro de profesores, por una mayoría aplastante, y bueno, pues entonces, bienvenido Juan Pedro. Bueno, estamos aquí hoy para, bueno, pues para hablar sobre el inicio del curso de la Escuela de Música, un inicio de curso que creemos que ha sido bastante bueno. Bueno, pues contamos ya a estas alturas con más de 350 matrículas, ha subido el número de matrículas con respecto a años anteriores, y bueno, pues si hacemos un desglose, bueno, pues tenemos de cuatro a siete años alumnos de música y movimiento, en total tenemos 60 matrículas. Bueno, hay que recalcar que se han visitado también todos los colegios, más de mil niños han podido tocar los instrumentos, han podido conocer los instrumentos de primera mano, de la mano de los propios profesores de la Escuela de Música. En el Aula de Música Moderna contamos aproximadamente con unos 80 alumnos, y luego también en el Aula de Musicoterapia contamos con 20 alumnos, este año se ha incrementado en un grupo más. También una novedad que hemos incluido este año, y es que la Escuela de Música abre un día a la semana por la mañana, concretamente los jueves, en horario de 10 a 2, bueno, ya que hay cierta, bueno, pues había una cierta demanda por parte sobre todo de los adultos, que podían mejor por la mañana que por la tarde, y entonces, bueno, pues se vio con los profesores de la Escuela de Música, también agradecer desde aquí a la conserje, a Juana, recuerdo de ella, pues la posibilidad de abrir y, bueno, pues así mejorar el servicio y adaptarnos también a las necesidades de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues los jueves de 10 a 2 está abierta la Escuela de Música, además, bueno, pues el horario normal de por la tarde. Y luego ya, bueno, pues también la Escuela de Música ya desde el principio están trabajando los profesores, los alumnos, no solo en lo que es el curso normal, sino también en hacer una serie de actividades, y quiero, bueno, pues dos especialmente remarcarlas. Una para el día de Santa Cecilia, bueno, pues el día 19 a las 4 y media, la banda joven va a hacer un pasacalles. Pues saldrán de la propia Escuela de Música, recorrerán las calles y vendrán aquí hacia el centro hasta el ayuntamiento, tocando, y luego, bueno, pues harán el camino de vuelta desde el ayuntamiento y volverán a la Escuela de Música. Bueno, pues por tanto, invito a los vecinos a que, bueno, pues a que salgan, que vean la banda joven, ¿no?, este pasacalles, que es en honor a Santa Cecilia. Y luego también destacar que este año el coro infantil de la Escuela de Música va a participar en el encuentro que organiza el Quercus en el 35 aniversario del Quercus en el concierto que se da a las 7 y media el sábado 28. También va a participar este año, va a participar un coro de Albacete, el coro de la MED, de los niños y jóvenes de la MED, y también el coro, el propio coro de la Escuela de Música. Pues igual, invitar a todos los ciudadanos de Villarrobledo, yo creo que va a ser un concierto digno de ver, bueno, pues tres coros infantiles y juveniles, dos de aquí, de Villarrobledo, y, bueno, pues se ve ya la apuesta, ¿no?, que están haciendo los padres por la cultura y sobre todo por la cultura musical. Y ya os dejo con Juan Pedro, que es, bueno, pues que tiene más datos y el que conoce mejor el tema. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como ha dicho Trini, pues ahora soy el director de la Escuela de Música, aunque, pues como ella también decía, este cargo de director, pues es solo un cargo más. Yo soy profesor de la Escuela de Música ya desde hace más de 10 años, y, bueno, pues lo que vamos a trabajar ahora en este año y en estos años sucesivos es lo mismo que se ha estado haciendo en la Escuela de Música, el mismo trabajo que hemos estado haciendo. Bueno, la concejala ya ha dicho el número de matrículas que tenemos, que este año sí que se ha incrementado en algo. Y, bueno, lo que me gustaría también decir es que la Escuela de Música es un centro de Villarrobledo abierto a todo el mundo y que nos gustaría que, bueno, pues que toda la gente se pasase por allí para poder conocer los instrumentos. Nosotros hemos estado presentándolos por los colegios a los niños más pequeños que, bueno, que no tienen conocimiento de algunas de las especialidades que allí tenemos, porque, pues sí que se conocen los instrumentos más famosos, como puede ser el piano, o puede ser la guitarra, o puede ser el violín, pero que también tenemos otras especialidades que dentro de la música, pues son muy bonitas y también son necesarias para las agrupaciones que nosotros tenemos en la Escuela de Música. Las agrupaciones son las mismas que hemos tenido estos últimos años, como son la Banda Juvenil, como son la Joven Orquesta, también la Beat Band y luego tenemos, pues, los coros, tanto infantil como el coro de grado elemental. Estas agrupaciones son agrupaciones que dan vida al centro, ya que, pues, los alumnos se pueden juntar con otros compañeros y con otras especialidades diferentes y pueden compartir impresiones y después, pues, podemos tocar conciertos o pasacalles como el que vamos a hacer en honor a Santa Cecilia el día 19. Y, pues, lo que he dicho y vuelvo a remarcar, pues, que es un centro abierto para todo el mundo, que aunque se haya pasado ya el plazo en matrícula, todavía quedan algunas plazas en algunos instrumentos. Entonces, pues, si queréis pasaros por la Escuela de Música, podéis pasar para conocer los instrumentos, tocarlos, ver cómo suenan. Y, bueno, para los padres decir que la música es algo que a los alumnos les hace desarrollarse en todos los sentidos. Hay numerosos estudios a los que os invito, ahora que está tan cercano a Internet, ver todo el desarrollo que provoca la música en los niños y lo bueno que es para ellos. No solo que pueda ser su profesión en el futuro, porque nosotros en la Escuela de Música formamos músicos, pero ante todo tenemos personas y a ellas les enseñamos a tocar y a disfrutar con los instrumentos. Después, no sabemos si en el futuro pueden ser profesionales o no. Yo puedo recordar mi propia experiencia que hasta que ya no he sido más adulto no he sabido si me iba a dedicar a esto profesionalmente. Y en la actualidad, pues, es mi profesión, pero hasta bien avanzada edad no sabía si iba a ser músico o no. Entonces, a los niños, no sabemos si serán músicos o no, pero sí que les hace mucho bien el poder tocar un instrumento, el poder disfrutar con la música y poder desarrollarse con ella. Y nada más. Ya para finalizar, yo sí que quería agradecer, un agradecimiento personal a todos los profesores de la Escuela de Música, a todo el profesorado, por la labor que hacen día a día con los niños, no solamente con los niños, sino también con los mayores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pedro sobre la función que hace la música, sobre lo que significa la música para los niños, sobre las ventajas que tiene. Y luego, pues, animar, lo ha dicho Juan Pedro, que dan algunas plazas de algunos instrumentos libres, bueno, pues, a todo aquel que esté interesado, animar a los padres que se acerquen a la Escuela de Música y conozcan de primera mano cuál es el trabajo que allí se está haciendo, que es muy importante, que hay 350 matrículas, que conozcan de primera mano ese trabajo, que conozcan los instrumentos, los beneficios de la música para sus hijos y luego también, por supuesto, a los adultos. Es decir, la Escuela de Música no solo está destinada a niños o jóvenes, también a los adultos que nunca es tarde para empezar o bien, pues, aquellos que, bueno, pues, para retomar, aquellos que abandonaron un poco la música para retomar. Muchas gracias.